Un fenómeno llamado Lionel Messi. Messi ha acaparado la atención del mundo deportivo desde que se anunció que no renovaría contrato con el Barcelona. La Messi manía no solo se compara en nada en el pasado cuando grandes futbolistas ficharon con los equipos de la élite de la época. La llegada de Lionel Messi a París generó toda una histeria colectiva. Miles de aficionados se dieron cita a las afueras del estadio del PSG, cerca al hotel en donde se hospeda el jugador argentino junto a su familia y hasta en las calles por donde pasaba su convoy para sentir cerca su nueva joya. Pero el impacto no solo se quedó en París, sino que también se trasladó a las redes sociales en las que el PSG sumó varios millones de seguidores en las últimas horas, según registro de Transfer Market Web especializada en traspaso de futbolistas. La semana pasada, el club parisino tenía cerca de 37 millones de seguidores en Instagram. Ahora, con la llegada de Messi, la cifra se disparó hasta los 44.5 millones para 7.5 nuevos millones de seguidores. Asimismo, el número de interacciones ha crecido considerablemente, pues mientras que en un Pox en el que aparece Neymar, máxima estrella del equipo hasta el momento, y uno de los futbolistas más seguidos del mundo, recibían cerca de un millón de likes. Las de Leo han tenido hasta 8 millones de me gusta. En Facebook, la cantidad de seguidores también se ha incrementado hasta los casi 45 millones de personas. Una cifra que, aunque lejos de los 111 millones de Real Madrid, empieza a acortarse con la incorporación de estrellas de talla mundial como el propio Messi, Neymar o Mbappé. Fenómeno de ventas. Messi ya luce la camiseta del PSG con el número 30 en su espalda y tan solo en un par de horas vendieron todas las camisetas de Messi en sus tiendas físicas y virtuales. A pesar de que no son económicas, pues cada una puede estar costando entre 87 y 160 euros. ¡Wow! Estudios de diferentes centros de pensamiento indican que el PSG puede llegar a ingresar hasta 70 millones de euros con la incorporación del astro argentino, pues a la suma de la venta de camisetas se espera una mayor venta de entradas a los partidos, nuevos patrocinadores, incremento en las ventas de los derechos de televisión, el impacto en las redes sociales y mercadeo, que supone que el mejor jugador del mundo y quizás de la historia, vista los colores del Paris Saint Germain, pocas veces un jugador hace que toda una ciudad, hasta un país salga a las calles para celebrar su contratación. Pero en este caso se trata de uno de los históricos del deporte rey. Después de su presentación y la primera rueda de prensa, Messi salió a las afueras del estadio para saludar a los hinchas del PSG. De inmediato se desató una verdadera fiesta con cánticos que se escuchaban por todo el mundo.